Gracias. Tres. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno chicos, vamos a arrancar así. Si ustedes terminan allá. Vamos a soltar solo el saque. Bien, deje visita. Tenemos AFA, tenemos Foreplay. AFA. AFA. Buen partido, lo mejor. Jugamos, nos divertimos. ¿Hacemos una fotito? Dale. Listo, muchas gracias. Sacamos los otros, dale. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuando hay salida ahí. ¡Gol! 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 ¡Eso! ¡Está de línea alta! ¡Hay que pasarla! ¡Dale, dale! ¡Bien, Chino, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! 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 ¡Que no tiren! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Vale, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Va, Nico! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿quiere que hagamos sorteo y después hacemos un minuto de silencio? ¡Vamos a arrancar a revés! ¿Les parece que ellos terminan con su gente allá y vos terminás de este lado tranquilo? ¿Hacemos así? Por cortesía si vos lo permitís, elige él Sorteamos saque Malvinas-Argentina-AFA Saca vos ¡Buen partido! David mi nombre No sé si vas a sacar la foto ¿Vas a hacer la foto con el capitán? Vamos a hacer la foto capitán, por favor Hacemos el cambio del minuto al silencio nuevo ¿Venés conmigo? Gracias 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 Gracias